Muy contento, ¿no es cierto?, por el ascenso de Complejo Deportivo, el campeón argentino de Belleville en el Senior, y, ¿no es cierto?, todos los campeonatos que se le liga realmente son un éxito y esperemos que en el 2011 también sea así. ¿Cómo viene para el 2011? Para el 2011, bueno, el 13 de marzo comenzamos los campeonatos tanto en la B como en la A, y sucesivamente se estarán anexando los campeonatos del fútbol infantil, juvenil y senior. En el campeonato provincial tenemos dos equipos, que es Matienzo de Montegüey y Defensor de Juventud y Jutineo Post. En el argentino C, Sarmiento y argentino Marco Juárez, y en el argentino B, Complejo Deportivo. Un balance, yo creo que, altamente positivo, ¿no? Participamos en tres campeonatos, en el provincial a comienzos de año nos quedamos en la puerta, ahí de estar entre los dos mejores, ¿no? Perdimos por el tercer puesto, después ganamos en la apertura de la liga y cerramos el año siendo subcampeones frente a Sarmiento, así que pienso que fue un año de un balance altamente positivo. Por ahí, si bien uno siempre quiere ganar, pero el resto también juega, también compite, también labura para lograr los objetivos, así que, bueno, no siempre se puede ganar. Bueno, ahora se viene el año 2011, ¿si con la gran expectativa de este Matienzo entrando en el campeonato provincial? Sí, 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 estamos trabajando ya desde hace 15 días muy fuerte, con todas las ganas, con todas las expectativas para llegar de la mejor manera al día 23, así que esperemos que el trabajo, las ganas y el sacrificio que estamos haciendo no sean en vano y podamos dejar siempre bien reflejado a la institución de Matienzo y, por sobre todo, a las cosas de la Liga Beliciense, ¿no? Tuve la posibilidad y la suerte de estar en Ballesteros, jugar mi campeonato ahí en el pueblo, donde, bueno, por ahí el equipo o la institución del que me vio nacer y volver a esa institución y poder lograr el campeonato para mí fue fundamental, fue algo hermoso que es lo que me pasó, porque, sinceramente, poder salir campeón en ese equipo con todos los chicos de ahí del pueblo hace que, bueno, es todo sacrificio, todo voluntad y se notó el sacrificio por los hechos logrados en ese campeonato y después en el ascenso que tuvo, ¿no? Y después, ¿de ahí pasaste al Club Matienzo de Monteguay? Sí, en realidad fue, más que nada, una especie de despedida, agradecerle también infinitamente al Club Matienzo, porque, bueno, por haber estado tantos años en esa institución, después de haberme ido y volver a ese club, para mí fue algo muy bueno de parte de ellos, porque tuve nueve años y medio ahí prácticamente muy bueno, en el sentido de que siempre he sido tratado muy bien, más allá de que mi paso siempre fue de ellos, lo mío siempre fue tratar de demostrarles que siempre quería estar en esa institución, más allá de que no era del pueblo y siempre me trataron como si fuera de ahí.